Yo quiero verla, un diablo, luzca el sol, oh no. Banderas rojas, banderas negras, ven y el soplejo en tu corazón. Voces y contexto, un concepto expansivo. Todas las voces, todas. También la tuya. Un programa que no te deja tranquilo. Un programa que no se queda quieto. Voces y contexto. Todas las voces, todas en Caput. Buenas tardes amigos. Estamos en una nueva emisión de Voces y Contexto a través de la web de Radio Caput. www.radiocaput.com Si quieren enviarnos un mensaje lo pueden hacer al 15 33 78 18 59 o bien al WhatsApp de la radio 15 65 16 4446. Durante la semana seguimos en contacto a través de todas las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter de Voces y Contexto. Si quisieran escuchar los audios de todo nuestro ciclo completo lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube Voces y Contexto Radio. También están disponibles todas las entrevistas, notas y comentarios escritos en nuestro blog que es www.vocesycontexto.blogspot.com Aquí no más, ya comenzamos el programa de hoy. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa lleno de incorrecciones políticas. Buenas tardes amigos. Estamos en otra tarde aquí en Radio Caput en el estudio Chicha Mariani y les voy a presentar a la invitada de hoy. Ella es Malena Moffat. ¿Cómo estás Malena? Hola, ¿cómo estás? Bueno, me alegro. Yo estoy muy contenta de que estés acá, que bueno, ya viniste este año otra vez y te convocamos porque hay más para comentar de la escuela, de la escuela de psicología, la primera escuela de psicología social de Buenos Aires, Alfredo Moffat, que es tu papá. Y vos sos la directora académica, vos sos psicóloga también. Sí. Y bueno, me gustaría que conversáramos sobre la actividad reciente de la escuela. Sabemos que el sábado, que fue un día, es un día muy especial, 3 de junio hubo una actividad especial por ese día. ¿Por qué no nos contás un poquito? Sí, fue una actividad del 3 de junio, el día de Ni Una Menos, que como primera escuela de psicología social de Alfredo Moffat nos comprometemos contra todo tipo de violencia contra la mujer y disidencias, por supuesto. Invitamos a una directora de un cortometraje adecuado, pertinente para ese día. ¿A quién invitaron? A Cecilia Petrujno. El cortometraje es muy, muy, muy lindo. Se llama Tres Deseos, una verdad y trata sobre el tema de la violencia de género y cómo repercute también en los niñas de una pareja. ¿Cuántos, cuántos? Muy valiente, ha sido basado sobre una historia personal de ella y vino a presentar ese cortometraje y hablar de su experiencia. ¿Ella es una video realizadora? Realizadora. Sí, audio, sí, sí, sí. Realizadora audiovisual. Y bueno, esto y después también una investigadora en ESI, que es justamente parte del equipo de la escuela. Porque nosotros tenemos un programa en relación, o sea, el rol del psicólogo social en relación a un comprometido con la ESI. Tiene un enfoque de derechos, de salud, de perspectiva de género. Y ella es uno de los pilares, investigadora, hace muchos años viene del Centro Tantoya. Viene investigando, difundiendo todo lo que es la ESI de una manera muy coloquial, muy cálida, muy clara y muy profunda. Da unas clases muy, muy maravillosas. La gente está encantada para un psicólogo social futuro que trabaja acompañando por ahí mujeres, grupos de mujeres, en situaciones de violencia, niñes vulneradas en relación al abuso, sexual infantil. Todos, como trabajamos con grupos, los psicólogos sociales y los grupos, hay personas y en las personas siempre hay vínculos y sexualidad. Entonces es muy importante trabajar con personas trans, acompañando vejeces también, que la vejez, las personas en tercera edad tengan una vejez de vínculos y de frute también, en su calidad de vida también, su sexualidad. O sea que la ESI no se refiere solamente a la educación, digamos, básica, inicial o de adolescentes. Claro, exactamente. Es transversal, es multidisciplinaria, hace enfoque en los vínculos, en la salud, la salud mental es fundamental la ESI. Da unas herramientas muy buenas para laburar en campo, con todo tipo de población, de edad. La cuestión es formarse bien, para poderla aplicar. Entonces en eso estamos. Y el 3 de junio ella dio una charla, bueno, alojando todo lo que significaba ese día. Nosotros difundimos en parte esa actividad y me gustaría que nos contaras cómo se desarrolló, cuánta gente fue, qué pasó. Porque me parece que es muy, muy importante ese taller o ese encuentro, justamente el 3 de junio, por un lado dentro del contexto de lo que es el Ni Una Menos y por otro lado dentro de esa esfera tan importante y tan rica que es la Escuela de Psicología Social de Alfredo Moffat. Sí, fue una jornada abierta a la comunidad. Claro, sí, sí. Porque sí, porque realmente necesitamos devolverle a la comunidad también, desde mi parte como directora académica e hija de Alfredo, todo lo que ayudaron las personas a mi padre cuando lo necesitó, a la escuela, que se levantó, ya hace dos años está funcionando muy bien. Está funcionando a full. Y entonces estamos ahí muy contentos y bueno, fue abierto, vino gente de afuera que se inscribió y compartimos. Fue muy movilizante porque ya mismo el documental desde el arte moviliza a las propias historias. Hubo mucho espacio para compartir historias personales también, muchos alumnos de la escuela obviamente participaron. Y bueno, de eso se trata, es desde el sentir pensar y desde los hombres también, que no hubo tantos, muchos más remolones, pero lo señalamos. El Ni Una Menos es muy importante para que los hombres puedan pensar todo lo que significa, ¿no? Su lugar en esta lucha feminista, que no es solo de las mujeres. Y justamente un psicólogo social va a trabajar también con varones que quieran deconstruirse, ¿no? Acompañar esos procesos. Creo que hay cada vez más grupos de, no sé cómo decirle, de capacitación o de educación o el nombre... Nuevas masculinidades. Nuevas masculinidades. Cada vez hay más. Sí, 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 por suerte, porque es necesario desde todo tipo, desde transversalmente, o sea, niñas, adolescentes, grupos de jóvenes para ayudarlos a prevenir noviazgos violentos. Sí. El psicólogo social tiene que estar formado en ESI. Y nos parece muy importante, digamos, compensar todo lo que fue, todo el trabajo de Pichón Riviere, Alfredo Moffat, que es todo lo que damos. Además, agregándole esto de la perspectiva de género. Que sería como impensable, a la luz de este 2023, pensar en la psicología social sin incluir la temática de género, ¿no? Como que están indisolublemente unidas las dos temáticas. Exacto. Y bueno, no era la época de Pichón, no era la época de mi padre, tal vez. Pero es la época de Malena. Exacto. Y no puedo no estar a la altura de la subjetividad de mi época. Así que es necesario en este momento. Y bueno, los alumnos están respondiendo bien a todo esto porque ya retrospectivamente hay muchas cosas que se van problematizando y se van sanando en sus propias también historias y eso los fortifica para abordar a otras violencias y otros dolores. Claro, como capitalizar esas herramientas, ¿no? Las herramientas de la experiencia en su trabajo. Así es. Y bueno, es un trabajo, tal vez, doloroso, que no es fácil estudiar psicología social porque se tocan temas que nos movilizan. Pero de eso se trata porque pensar, pensar de verdad, duele en ciertas cosas, ¿no? Estar lúcido en muchas cosas, pero es necesario porque si no duelen las cosas uno no se moviliza. Se tiene que sensibilizar. Todavía pareciera que es necesario el dolor, ¿no? Sí, el dolor con el pensar, no el sufrimiento, ¿no? No, no, claro. Digo que las cosas no a la indolencia, digamos. Entonces todo lo que estudiamos es en relación a nuestras propias vivencias, nuestro entorno y cómo podemos acompañar a las personas más vulnerables de esta sociedad y de cada sociedad. Porque también hay personas que están en la escuela desde la virtualidad, en otros contextos, en otras provincias y cada lugar también ayudamos a pensar que se aplican las cosas de maneras diferentes porque está la invención también de cada una. No damos recetas, no damos manuales, no queremos que el alumno repita teorías, sino que la pueda pasar por el cuerpo y tener sus propias invenciones de acuerdo al contexto donde vaya a operar el psicólogo social futuro. Y entonces hay personas de Uruguay, hay personas que están en otros, México, en Colombia. Y bueno, es muy enriquecedor porque además incluso hay personas que están en diferentes contextos. En comunidades terapeutas están atravesando procesos de sanación, de recuperación. Y bueno, es muy inclusiva la carrera y eso hace que se enriquezca mucho la producción de conocimiento de cada alumno. Malena, y ahora que vos estás hablando de que la escuela está abierta también a alumnos, gracias a la virtualidad, alumnos de otros países, por ejemplo, ¿qué pasa con la psicología social en la medida que vos sepas, no sé si estás muy interiorizada? ¿Qué pasa en otros países de nuestra América? ¿Existe? ¿Se trabaja? ¿Se difunde? ¿Está extendida? Y son diferentes perspectivas, ¿no? A veces buscan acá porque desde su perspectiva a veces dicen que somos de avanzada, ¿no? Claro. Para nosotros no lo vemos así, pero para ellos les interesa tomar algunas herramientas nuestras, algunos procesos que hemos, qué sé yo, por ejemplo, Alfredo Oliveira, el fundador de la Colifata, en la clase anterior que vino acá a la Argentina, radica en Francia, pero igualmente así como trabaja en una colifata francesa, sigue trabajando en la colifata de acá de Argentina, va y viene, justo cada vez que viene a Buenos Aires nos visita y da una clase. ¡Qué bárbaro! Dio una clase magistral para todos los alumnes de la escuela y, bueno, es una experiencia muy rica que él estudió mucho, conceptualizó, y realmente animó a muchos a que en sus propios contextos piensen, ¿no? Y se atrevan. Claro. Y pienso, por ejemplo, bueno, la sociedad de México que es tan particular con respecto a la violencia machista, ¿no? Ahí me parece que debe sonar, debe ser como una caja de resonancia, ¿no? El abordar estos temas y tener la ocasión, tener la oportunidad de cursar la carrera en la Escuela de Alfredo, que tiene una visión, me parece, muy amplia, ¿no? Muy amplia, bueno, aparte de comprometida, obviamente, pero una visión muy amplia y con una gran experiencia. ¿Comentan algo los alumnos mexicanos, por ejemplo, o colombianos? Sí, o sea, ven las diferencias de la sociedad, de las problemáticas, y los ayudamos a que, y animamos a que, bueno, no es exactamente así como lo van a aplicar, pero animamos a las invenciones, acompañamos a que piensen, ¿no? El grupo es muy rico para eso, porque no es una cuestión solamente del docente que le responde, sino que después, en la parte del grupo operativo, que es un momento donde todos los alumnes se reúnen en una sala con un coordinador, se potencia mucho y se enriquece mucho la clase que acaba de dar el docente. Entonces, ahí se multiplica, se problematiza, se enriquece todo, y cualquier pregunta que tenga esa persona, desde diferentes países y diferentes perspectivas, le van dando una mirada, entonces se aclaran bastantes cosas, y se entusiasman, ah, pero se ponen ya ansiosísimos a salir a campo, y ya quieren ir a hacer cosas, ya están como locos, claro, la ansiedad, el estímulo, pero está buenísimo, o sea, se entusiasman, bienvenido el entusiasmo, ¿no? Al hacer, al hacer y al pensar al mismo tiempo, es unida y vuelta entre teoría y práctica. Claro, y aparte, esta idea que creo que es una marca de la época, ¿no? Como esta posibilidad, a través de los medios de comunicación, de los instrumentos, la posibilidad y el enriquecimiento de trabajar con otros, de abrirse a otros, de compartir, de generar redes. Claro, exacto. Que yo recuerdo, bueno, hace unos años atrás, eso no estaba en nuestra conciencia, tampoco estaban los medios tecnológicos tan afilados, ¿no? Pero me parece que esto es como una forma de multiplicación de nuevas ideas. Sí, 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 trabajar en comunidad y siempre en grupo, en equipo, animamos a eso, nunca que salgan solos, digamos, pueden hacer una práctica que les pedimos de observación, desde la técnica y la teoría de la psicología social, pero siempre, si pueden, obviamente, pensando que van a trabajar en grupo, dentro de un equipo interdisciplinario, ¿no? Acompañando a otros profesionales también, lo que se necesite. Claro. Esa es la tarea del psicólogo social, digamos, en equipo y trabajar con grupos. Claro, sí, porque realmente como que la carrera lleva implícita la idea de, bueno, justamente eso, de compartir socialmente, ¿no? El conocimiento, la experiencia, el trabajo, la mirada, la perspectiva. Sí, la perspectiva básica de que nadie se salva solo. O sea, entonces, esto es muy importante que lo vivan y lo hagan bandera, ¿no? Claro. Y medio pareciera como a contrapelo de algunas voces que se escuchan, no solamente aquí, en Buenos Aires, en la Argentina, sino en muchos lugares del mundo donde todavía sigue resonando como ese resabio que nos dejaron los años 90 del extremo individualismo, ¿no? Que causó y causa, sigue causando estragos, ¿no? Que según yo observo que va más allá de ese discurso mediático. Me parece que muchas veces eso hasta fue permeando en la propia psicología individual de muchas personas, ¿no? Como una forma de... Y bueno, yo hago lo mío, yo me ocupo, este... Lo demás no me interesa, si no me salvo yo no me salva nadie, y bueno, toda esa cantidad de... De muletillas o de eslogans, es fea palabra, eslogan, pero bueno, es la que me viene... Sí, son discursos que nos atraviesan y realmente cuando estamos en la carrera nos espabilamos de eso, ¿no? Sí. Y cuando estamos en la vida, ¿no? Sí, también, es cierto. Es cierto, nos damos cuenta que sí o sí tenemos que contar con otros. Sí, incluso a veces yo observo, ¿no? Personas, incluso buenas personas, no sé, que tienen como una característica, como forma parte de su carácter esa idiosincrasia, ¿no? Y que es difícil de remover, es difícil, pero que por otro lado es tan obvio, porque, no sé, podemos poner un ejemplo muy simple, si bien todos podemos ser aparentes, tener la ilusión de la autosuficiencia, esa idea es una fantasía, porque apenas, no sé, se corta la luz, o hay un paro de transporte, o hay falta de agua, ahí no me puedo arreglar solo, ¿no? No me puedo salvar solo, ah, no, yo... No, estamos absolutamente interdependientes, ¿no? Entonces me parece que hay que seguir generando conciencia, incluso de la potencialidad que tiene el trabajo vincular con otro. No sé si a vos te pasó, a mí me pasó en algunos lugares de trabajo, bueno, de tener que hacer una tarea X, no importa cuál. Y cuando se trabaja, ya no digo de a muchos, aunque sea de a dos, la tarea adquiere un dinamismo y una eficiencia y una economía de recursos y como resultados más positivos, ¿no? Es decir, con el pequeño ejemplo de trabajar en un ámbito compartido. Así que, bueno, en la sociedad, bueno, tenemos ejemplos de sociedades muy solidarias que han podido sortear increíbles obstáculos, ¿no? Económicos, políticos, sociales. Sí, y el proceso de estar en grupo abre la potencia de cada persona, se encuentran con saberes que tenían, que ignoraban tal vez, que no lo tenían tan consciente. Y es muy grato ver cómo el proceso de cada alumno se abre y cambia, y se transforma, y se aviva, y se entusiasma, y se movilizan. Es muy fuerte el estar en grupo, la verdad. Sí, sí, sí. Qué bien, qué bien, Malena. Me encanta escuchar esto, y me encanta esto que estamos conversando. Hoy que no hace mucho estuviste, creo que a principio de año, creo que fue el primer programa que hicimos el 2023, lo inauguraste vos. Y, bueno, que hoy, el primer lunes de junio, estemos hablando del trabajo con la perspectiva de género. Me parece realmente muy importante. Te quiero preguntar también, Malena, cómo está la escuela, porque hemos conversado, creo que apenas salidos de la pandemia, apenitas, y, bueno, que obviamente, como nuestros amigos de Voces y Contextos saben que durante la pandemia la escuela estuvo reducida a su mínima, en un periodo de latencia. Y qué vino pasando en estos dos años, y qué pasa ahora, por ejemplo. Porque a mí, bueno, yo les digo, perdón que te demoro en la respuesta, pero a mí realmente me alegra, y además me emociona muchísimo, cuando veo las publicaciones. Yo siempre seguía las publicaciones de la escuela, siempre lo veía a tu papá en las redes, y después dejé de verlo, ¿no? Bueno, después ya todos sabemos qué es lo que pasó, etcétera, etcétera. Hicimos una entrevista en la casa de Alfredo, que la difundimos aquí en Radio Caput. Y en estos dos años es como que hay como un nuevo impulso, y me da tanta alegría, ¿no? Porque yo te comentaba hace un ratito, ¿quién no pasó en algún momento de su vida, su larga vida o no tan larga, más corta, por la escuela de Alfredo? ¿Quién no estuvo, de alguna manera, en contacto con sus enseñanzas, con su escuela? O en el bancadero. O en el bancadero, en sus actividades, ¿no? En cooperanza, sí, los diferentes, digamos, comunidades autogestivas alternativas que fue fundando Alfredo a lo largo de su vida, a una mucha gente que justamente tiene ganas de ayudar y no sabe cómo, ¿no? Entonces, sean profesionales, sean estudiantes, o sean a más de casos, sean personas que quieren realmente que les duele la injusticia, la desigualdad, y quieren realmente, porque eso te vitaliza. Lo que no te vitaliza es pasar por al lado de un montón de, de situaciones tremendas y no hacer nada. Eso te mata, por lo menos, o sea, personas sensibles, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, canalizamos, acompañamos y formamos a esas personas. Claro, me imagino que dan herramientas, porque creo que hay muchas personas solidarias, pero también hay que, entre comillas, saber ayudar, ¿no? Porque todo tiene su complejidad. Exacto. Es algo más que buena voluntad, ¿no? Claro, sí, tal cual, porque uno, sí, poniéndose la bandera de que voy a ayudar a alguien, por ahí se pone por encima de la persona, o quiere corregirla, o instruirla, o cambiarla, ¿no? Y a veces terminás avasallando los derechos de esa persona. Sí, aparte también creo que todos sabemos, ¿no? Todos y todas sabemos que es fácil suplantar la idea de necesidad del otro con la idea de necesidad nuestra. Claro, es otra cosa. El otro tiene, a veces tiene otra cultura, entonces es muy importante formarnos en el respeto, primero en conocer, conocer lo que es la vida de esa persona, el padecer, el contexto, desde lo histórico, lo cultural. Tenemos que poder formarnos en profundidad, digamos, desandar prejuicios, incluso teorías, ¿no? Sí. Que son psicopatologizantes. Sí. Estigmatizantes. Estigmatizantes, culpabilizadoras, criminalizantes de la pobreza. Son todos discursos que nos atraviesan día a día, porque vienen de los medios, porque nos... Y también me parece que de una idiosincrasia pasada, ¿no? Bueno, creo que esto podría dar lugar a que profundicemos en otro sentido, pero me parece que no es el momento, ¿no? Pero todos tenemos, hemos tenido una idea, una noción de la necesidad social. Pero también esa noción necesitó transformarse. No es igual. Claro, cambió la época, cambió el contexto. Y también hay heridas y silenciamientos y desmemorias que todavía siguen, digamos, generando efectos hoy en día. Por eso también nos parece importante estudiar también qué pasó, que haya un poco de historia, ¿no? Malena, se me ocurre en este momento una pregunta. ¿Cómo abordan el tema que para mí es insoslayable, pero no sé la escuela cómo lo trata? La cuestión política, ¿no? Porque todo está, por supuesto, no solamente que todo es político, bueno, eso también puede ser un eslogan, sino que hay también unas consecuencias sociales de decisiones políticas, de procesos políticos, de ciertos gobiernos, ciertos estados. ¿Cómo hace la escuela con este tema? Porque me parece que el límite es muy difuso. Por ejemplo, como yo lo veo, vos corregime, yo no podría abordar una situación, una crisis social o una situación social sin ubicarlo dentro del marco del contexto político. Claro, sí. Bueno, tenemos justamente una capacitación de Edgar Ubanucci, que es del Centro Cultural Arnoldo Conti, que da una capacitación que es un docente, digamos, maravillosa de todo lo que pasó en las dictaduras en Latinoamérica, o sea, para que nos formemos realmente en la memoria, volvamos a pensar qué nos pasó en Argentina, en otros países, cómo fue, cómo todo eso afectó a la educación, a los medios, y cómo hoy podemos entonces pensar críticamente muchos efectos y cosas que nos pasan hoy día, ¿no? Que por ahí cambian los ropajes, pero también a nivel discursivo siguen, siguen teniendo su efecto. Entonces, nosotros no somos, o sea, puede venir cualquier persona de cualquier partido, pero sí, somos militantes de base, digamos, y todo lo personal que nos toca, que nos afecta, es político. Así como vino la directora esta del cortometraje, hizo de su historia personal un cortometraje que ayuda a otros, no solo la ayuda a ellas, sino que realmente es su militancia, para que a otros no les ayudara que eso de la violencia doméstica, la violencia de género, y las niñeces vulneradas por la violencia, por padres violentos o abusadores, cese y se pueda hablar y no silenciarse, se pueda hablarse. Claro, ahora que vos decís hablar, ¿no? Pienso que muchos, muchos amigas y amigos que nos escuchan podrán rememorar otras épocas de su propia vida, de su propia historia personal, donde ciertos hechos dolorosos han estado más que silenciados, en sordina, en muchos hechos que aún los propios involucrados estaban como bloqueados o anulados de poder reconocer, ¿no? Y a mí, no sé, tengo la sensación de que esta época, con toda la complejidad que tiene, ¿no? Lo que también ha permitido y está permitiendo es poner a la luz, poner luz, un foco iluminar, ¿no? Yo estaba escuchando hace un rato, antes de venir, unos testimonios del juicio de las juntas, y había una víctima de la represión, una muchacha que había estado secuestrada, ¿no? Que en el juicio tuvo que relatar, bueno, los vejámenes a los que fue sometida, y como en off, como un comentario para sí misma, dijo, qué vergüenza, o sea, qué vergüenza eso, ¿no? Y más que vergüenza, el horror criminal de lo que allí se vivía, pero yo creo que también muchas veces cuesta ver, y hay como también algún grado de culpabilidad aún en la víctima, ¿no? Entonces poder salir de ese marco, quizás este es un ejemplo extremo, hay otros ejemplos que no son extremos, pero también son absolutamente reales y tienen su preso propio, ¿no? Es decir, cuántas veces hemos vivido situaciones muy difíciles y no hemos sido capaces de verlas de frente o de asignar realmente la responsabilidad donde correspondía, ¿no? Aún hasta nos hemos hecho cargo con algún grado de culpa, ¿no? Bueno, que está siempre a la orden del día de esos hechos terribles, ¿no? Por eso es tan importante la ESI, la educación sexual integral, realmente da herramientas para docentes, para psicólogos, para psicólogos sociales, para toda gente de salud, médicos, es ineludible la alianza entre psicología social y ESI, y de eso nos estamos, digamos, haciendo cargo y comprometiendo. ¿Por qué decís eso, Marina? No es que no estoy de acuerdo, pero me gustaría que lo ampliaras, porque... Para despertar la conciencia, para poder hablar de todos estos temas y que no sean silenciados, no se culpabilicen, lo puedan ver. Entonces, puedan... esos jóvenes por ahí, ¿no? En un grupo de jóvenes que... O sea, prevenimos, como psicólogos sociales, podemos prevenir noviazos violentos, no sé, la violencia obstétrica, embarazadas, embarazadas en consumo, problemático. O sea, trabajamos realmente donde más se necesita. Sí, en personas trans, también. Realmente estamos tratando de estar a la altura de la subjetividad de la época, por eso invitamos, qué sé yo, a Marlene Guayar, que vino a dar... ¿Quién es? Travesti, psicóloga social, activista, travesti. A dar una clase, o sea, que realmente de personas que han vivido todo lo que es la violencia y el avasallamiento de sus derechos, puedan contarnos en primera persona todo esto, ¿no? No son docentes que repiten un libro de hace mil años escrito, sino que realmente son personas que han atravesado situaciones de mucho dolor y se han deconstruido y se han puesto combativas. Y aparte han transformado ese dolor en una herramienta de enseñanza y aprendizaje para otros, ¿no? Sí, militancia y contagia, y es maravillosa escucharla dar una clase. Y bueno, tenemos, sí, muchos docentes muy buenos que por suerte vienen con gusto a la escuela. Claro, con gusto y yo, esto, de mi cosecha, con orgullo, ¿no? Marlene, y decime, ¿qué pasa en este momento? ¿En qué etapa están las cursadas? ¿En qué, si abrieron una nueva carrera, si abrieron una nueva camada? Sí, tenemos personas que han pedido ingresar una vez que ya habíamos empezado las clases, entonces lo que hicimos... ¿Cuándo empezaron? Empezaron en marzo las clases. ¿El año pasado? ¿Empezaron el año pasado como retomando después de...? Hace dos años, claro. Sí, 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 hace dos años. ¿Este sería el tercer año o este es el segundo año? Sí, este es el segundo año. Y empezamos en marzo y entonces, bueno, ahora abrimos un intensivo de primer año de la carrera de Psicología Social en la Escuela de Alfredo Moffat, ahora en julio. Entonces, todo hasta el 15 de junio estamos inscribiendo personas para ingresar, pero no va a ser presencial, porque tenemos otra actividad los lunes, así que va a ser solamente virtual, ¿sí? Para personas que quieran no perder este año y ya empezar el segundo año de la carrera el año que viene. Malena, y digamos la parte así como estructura, no digo burocrática, pero la parte, sí, digamos esquemática, estructural. ¿La carrera de cuántos años se compone, cuántas materias, cuál es la frecuencia de la cursada, modalidad de cursada? Sí, es una vez por semana, son tres años, hay modalidad presencial y modalidad virtual, son tres horas de cursada semanal, y el título es privado de la escuela de Alfredo Moffat. No dependemos del Ministerio de Educación, no es un título oficial, pero bueno, realmente formamos psicólogos sociales idóneos y eso es lo que importa porque si hay idoneidad, hay trabajo y las puertas se abren. ¿Y la escuela está interesada o potencialmente interesada en que se otorgue un título oficial o no es una meta a corto plazo? No es a corto plazo en mi caso porque tengo todo lo que es la calidad, el contenido que me importa mucho, que los alumnos estén, digamos, acompañando los procesos de aprendizaje, es lo que más me importa. Tal vez el año que viene ya me meta con ese tema de, sí, de, digamos, de oficializar un poco de alguna manera todo lo que es buscar los avales, convenientes y todo, pero, a ver, nuestros egresados todos terminan trabajando, tienen trabajo porque saben el hacer, porque se meten y porque entienden, digamos, conocen de primera mano, gracias a los docentes, gracias al acompañamiento, de aprendizaje, el grupo, son personas que realmente operan en campo de manera efectiva. Claro, con una gran experiencia de campo y también me imagino académico en algunos casos, ¿no? Sí, totalmente, pero no ese academicismo tan abstracto, tan, digamos, de... De cartulina. De teorías que por ahí no son operativas. Entonces nos interesa una buena calidad académica, pero también nos interesa mucho no ser hiatrogénicos cuando tenemos que operar, digamos, ante el padecimiento de las personas, de los grupos, en comunidades, ser efectivos en ese sentido es lo principal. Después la persona, una vez que egresa, sigue formándose, sigue estudiando, capacitándose, eso siempre lo decimos, los animamos a hacerlo. De hecho, cada docente tiene después lugares donde ellos pueden seguir, si les gustó, especializándose. Y bueno, en eso me estoy ocupando, más que nada. ¿Y trabajan con, por ejemplo, con movimientos sociales? Sí, también hay, hay, sí, sí. Hay personas que les interesa eso, más así territoriales, hay personas que trabajan con etnias diferentes, pueblos indígenas, pueblos originarios, por eso tenemos también formación en interculturalidad, lo que son los huichis, los huom, los mapuches, o sea, vienen. Es amplísimo. Y la realidad es muy compleja, como bien dijiste, y como tenemos personas que se meten por todos lados, este, de distintas provincias, no se quedan quietos. Tenemos que formarlos, este, de una manera, digamos, ética, comprometida, seria, y en eso estamos, ¿no? Qué bien. Malena, ¿y por qué no nos decís cómo se pueden contactar con la escuela, si están en las redes? Entonces, bueno, danos un poco la orientación como para tomar contacto con la escuela. Sí, nos manejamos bastante por Instagram, este, la escuela de Alfredo Moffat, después también por Facebook, tenemos la página web también, este, moffat.com.ar, este, es fácil darse cuenta cuáles son las oficiales, son, son tres Facebook, más o menos, uno que dice Alfredo Moffat, tres, otro que dice, ay, no me acuerdo ahora, pero bueno, se van a dar cuenta porque es la primera escuela de psicología social de Alfredo Moffat, que es de Almagro, de hace más de 30 años, de trayectoria. Está en la avenida Rivadavia. En la avenida Rivadavia, 3482. Anoten. Y está, es la casa escuela de Alfredo Moffat, donde Alfredo muchas veces hace alguna introducción a alguna clase, charla con los alumnes, antes de que ingrese o en el recreo, ya está mayor, sin embargo, está lúcido, y muchas veces cuando no tiene mucho frío, que es de lo que más se queja, sale al patio y charla o al aula y es muy lindo para los alumnos escucharlo porque él tiene mucha sabiduría, así de los años, ¿no? que ha vivido y por ahí dice pocas cosas, pero le llega mucho a la gente, entonces. Sí, es como la palabra viva, ¿no? Sí. Y es muy querido por los alumnes y bueno, está ahí siempre en la escuela y bueno, es esa la escuela, es la de hace más de 30 años que está ahí y hoy, digamos, Alfredo es el director general y yo me ocupo más de la dirección académica, ¿no? Y ahora, desde este año, desde enero, la dirección, digamos, la firma de Alfredo Moffat en el diploma solo se da en la escuela original de Alfredo, por la necesidad obvia de que Alfredo necesita, digamos, más ingresos para su manutención, su sostén, al ser mayor necesita asistencia para moverse, el tema de cuidadoras que lo asistan, que lo acompañen, que lo ayuden a bajar al bar, le encanta ir al bar, todos los días baja y bajar la escalera y, bueno, yo me tengo que ocupar de la escuela, un montón de cosas, entonces, bueno, entendieron otras escuelas que Alfredo muy generosamente siempre dio su dirección académica que desde este enero del 2023 ya la firma en el diploma de Moffat va a ser solo desde esta escuela. Así es, y es justo que sí sea. Bueno, Malena, nos estamos acercando al final de esta charla porque tenés otro compromiso así que no sé si querés saludar a los oyentes y nosotros vamos a ir a un tema musical y te despedimos. Bueno. Y una alegría siempre verte. Bueno, muchas gracias, me siento muy cómoda acá, muchísimas gracias, siempre le hiciste muy buenos reportajes a Alfredo, así que en cualquier momento te esperamos de nuevo y gracias. Bueno, hasta pronto. Gracias, Malena. ¿Escuchamos el tema, Nico? Gracias. Se tem luar no céu Retira o véu E faz chover Sobre o nosso amor Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz Celo o nosso amor Celo o nosso amor Basta um pouquinho de mel Pra dozar Deixa cair o céu Véu sobre nós Ó lua bonita no céu Molha o nosso amor Toda vez que o amor O amor de céu Vem comigo Vai sem medo De se arrepender Você deve acreditar No que é lindo No que é lindo Pó de fundo Isso é que é viver Que é lindo Bola seu rosto no meu Vem dançar Pinga seu nome no freu pra ficar Enquanto se esquece de mim Lembra da canção Toda vez que o amor disser Vem comigo Vai sem medo De se arrepender Chora Você deve acreditar No que eu digo Bola de fundo Isso é que é viver Chuva de prata Que cai sem parar Quase me mata De tanto esperar Um beijo molhado de luz Sela o nosso amor Pra baixo Enquanto se esquece de mim Lembra da canção A lua bonita no céu Mais o nosso amor A lua bonita no céu 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 De 9 a 13 Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI Mercado Morón Habilida Perón Excaona 3883 Intendente Lucas Gui Llegar a viejo Llegar a viejo no es estar enfermo Hacé valer tus derechos y tu experiencia de vida Somos grandes Información, reflexiones y conocimiento Somos grandes Somos grandes Los lunes a las 7 de la tarde En Capó Vuelve esa mujer El cuento de Rodolfo Walsh En el Complejo Teatral Ítaca Segunda Temporada Todos los viernes a las 20.30 Entradas por Alternativa Teatral El partido se juega todos los días Pero los miércoles Jugamos el alargue Hay alargue Entrevistas Informes especiales Y el mejor análisis de la actualidad Hay alargue A veces hay que saber sufrir Hay alargue Miércoles 20 horas En Capó Mandanos un WhatsApp Mandanos zaraza y noticias 11 65 16 44 46 Voces y contexto Todas las voces todas Un programa lleno de incomodidades políticas Bueno amigos acabamos de despedir a Malena Moffat En esta charla prolongada, intensa y muy interesante Supongo para ustedes también Sobre las actividades de la Escuela de Psicología Social de Alfredo Moffat Y ahora antes de despedirnos Quisiera hacerles algunas recomendaciones teatrales Les quiero recomendar muy especialmente una obra Una obra muy interesante Yo diría excelente La Fundación Con la dramaturgia de Susana Torres Molina Y la dirección de Federico Nangio La obra se da en el espacio La Mueca Los lunes a las 21 horas Y es una obra que me parece que les va a sorprender La calidad por un lado La calidad interpretativa y la dirección La puesta en escena Y sobre todo el tema Como está abordado el tema No quisiera contarles nada Para que ustedes tengan la misma Sientan la misma sorpresa que yo sentí Cuando fui descubriendo De qué trataba esta fundación Una organización siniestra Que se va desplegando a lo largo de A lo largo de los minutos A lo largo de la trama Creo que ustedes se van a sorprender Y van a disfrutar No sé, diría amargamente De ver en el escenario Reflejada una realidad Una realidad de una historia Muy reciente nuestra Así que en el espacio La Mueca En la calle Cabrera 4255 Los lunes a las 21 horas La fundación de Susana Torres Molina Y dirección de Federico Nangio Es destacable El trabajo actoral De todos De todos los actores Pero sobre todo Mercedita Celordi Que es una amiga de Voces y Contexto Las entradas se pueden conseguir Por alternativa teatral Y antes de despedirnos La segunda obra Que me gustaría Recomendarles Muy calurosamente Es una obra de nuestro amigo Alfredo Martín Si alguna vez te hace falta mi vida Es una comedia Muy amable Entre comillas Con dos intérpretes Dos actrices Muy, muy, muy buenas actrices Que se complementan Se nota que hay entre ellas Una... Se dice así a la ligera Como una química No sé si está bien hecha La... Este... La comparación Pero... Bueno, las dos Están como muy consustanciadas Una con otra Y con los dos personajes Que representan Ellas son... Elida Shinoka Y Rosana López La dirección es... De Alfredo Martín Y... La... La asistencia técnica Artística Es de Marcelo Bucosi Está los viernes A las 20 horas En el Teatro El Crisol En la calle Malavia 611 Y... Las entradas se pueden conseguir A través de alternativa teatral Son dos recomendaciones Que yo les hago Muy entusiastamente Disfruté muchísimo De estas... De estas dos obras Y por eso las recomiendo Cálidamente Bueno, ya nos vamos a acercar